Y vamos ya a una de nuestras fiestas. Hoy se celebra San Pedro, es día festivo en la localidad salvaceteña de San Pedro, donde se ha llevado al patrón en procesión por las calles del pueblo. Después los sanpedreños han disfrutado de una rica cuerva en la piscina municipal. Hoy es un día importante en San Pedro. Muy importante, sí. Día de San Pedro, patrón de San Pedro, muy bien. Usted vive en Albacete y ha venido precisamente hoy a la procesión. En la zona. En todo el centro. En todo el centro, frente a la iglesia de San José. Nada, aquí hemos venido porque tenemos una casita y nos venimos ya todo el verano. Abuela y nieta juntas a ver la procesión, acompañada a San Pedro, lo tenemos aquí. Mi nieto, que es el damo. Ah, claro, y el nieto lo tenemos cerquita. Cerquita. ¿Este año entonces las fiestas son más especiales? La fiesta especial totalmente. Hoy hace muy buen día, eh, que no hace tanto calor para la procesión. Hoy no sudamos, estamos bien. ¡Viva San Pedro! ¡Viva! ¡Viva su acompañamiento! ¡Viva! Carmen, tú eres de Balazote, pero vives aquí ya muchos años. 22. Y los 22 años, viven las fiestas, claro. Sí. Muy emotivas y mucha ilusión de estar aquí. Estos días la población crece. Sí, sí, mucho. Viene muchísima gente y el fin de semana más aún. Se nota, eh, que estáis de fiesta. Sí, se nota mucho, sí. No hay fiesta en Castilla-La Mancha, donde falte la música, ¿eh? La música es cultura. Donde, entonces, donde más puede ver la gente la cultura es a través de la música. En la banda de los pueblos, de fiesta en fiesta, que es donde mejor está. Vosotras sois la reina y las damas de estas fiestas, que vais a vivir este año en San Pedro de una forma, imagino, muy diferente. Sí, la verdad es que sí, este año nos lo toca a nosotras. Chicos, qué elegantes, por favor. Pues, no sabéis vestido así. Se le da San Pedro y ahora que he venido a la misa. Habrá que venir a arreglar, por lo menos, para las fiestas. Rufina, me han dicho que te gusta mucho cantar. Bueno, sí que me gusta. San Pedro, apóstol bendito, los que tienen que llorar, los que están lejos de España y no poderte besar. San Pedro ya está en la iglesia y ahora, ¿dónde vamos? Que yo no he terminado el reportaje. Pues ahora a la piscina, a tomar la cuerva. Mariano, ¿tú eres el encargado de preparar la cuerva? Sí. ¿Y qué lleva? Pues lleva casera, azúcar y vino, lleva plátano. Está muy buena, pero necesita el hielo. Necesita el hielo. ¿Cómo le ha salido a Mariano la cuerva? Muy buena. Muy buena. ¿Usted se lo lleva de dos en dos? Sí, uno más bien mujer y otro más bien. Estamos aquí estupendamente. Mira qué verbena tenemos. No hay otra en toda la comunidad castellana. Después de la cuerva, el baile, la verbena. Después del baile, después nos vamos a comer por ahí, si Dios quiere. ¡Viva San Pedro! ¡Viva San Pedro! ¡Gol!